El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se pronunciará sobre la elección en Estados Unidos hasta que las autoridades definan al vencedor de la contienda. Para que no haya malas interpretaciones, no podemos pronunciarnos, no debemos hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos porque todavía no es un proceso concluido y tenemos que actuar con mucha prudencia, señaló. En Palacio Nacional, López Obrador dijo que su gobierno no emitirá postura o pronunciamiento a favor o en contra de los candidatos que encabezan las preferencias electorales. López Obrador